El caso de Gisela Ponce de León Prácticamente soy fan de Gisela De su actuación, de su calidad de persona, de actriz Siempre quise trabajar con ella Y se dio la idea de ver posibilidades para quienes hacían de mi mamá Y encajaban muy bien Gisela Ponce de León y Ana Cecilia Nateri por el parecido Que podía ser una de joven y otra de adulta Entonces prácticamente no se buscó más Se confió en esa dupla Y realmente que sorpresivamente encajaron muy bien dentro de la película No sé si en la película, bueno en el show Si mencionabas un poco también entre bromas a la figura de tu papá No sé si en la película, eso es peligroso No sé si en la película también haces alusión a la figura paterna Aunque sea para reír su mundo No, no, muy poco En realidad no existe en la película esa parte Ni tampoco existe mi hermano menor Una pena, pero como estaba basada en el show Y el show no hablo de mi hermano menor De mi hermano Pepe Y tampoco de mi papá toco dos cositas así como broma Pero estaba basada más que nada en mi mamá Mis hermanos, mi barrio, mi infancia, mi colegio Mis ganas de querer ser otro Mi locura por alienarme y querer pretender andar en otro mundo donde no era el mío Renunciar un poco a mis raíces La época en la película se trata muy bien Y es muy divertida esa parte en la que yo quiero pensar a parar y mirar flores Y andar con otro tipo de gente Y me voy de cara y de cabeza Pero nada, para eso está la película Para justamente poderme burlar de esa parte Bueno, tú eres un hombre muy reservado No sé si te ha costado el hecho de hacer un show primero tan íntimo Y ahora una película que de repente es tan personal En realidad hay bastante riesgo también Porque se van a enterar un poco de cómo he sido, cómo he vivido Pero de una manera ligera, divertida Pero hay un mensaje interesante, importante De luchar por lo que te trazas en la vida De aceptarte cómo eres, de dónde vienes De aceptar que es un país multirracial Que hay que tratar de acostumbrarnos a convivir con el respeto Realmente hay que ir a la película y hay que conversar Yo quiero conversar después de la película ¿Te gustó o no te gustó? Me encantaría volver a estar acá contigo Y escuchar las preguntas de la gente que vio la película A ver qué inquietudes tienen y qué les deja, ¿no? Ya para terminar tenemos las dos últimas preguntas La primera es de Patti Bautista Ella dice, felicitaciones por este nuevo paso ¿Volverá alguna vez a sumar en vivo? Probablemente termine este año con la vuelta Ya para terminar el ciclo ¿Qué pasa? ¿Por qué me dan agua? Sí, gracias Dice que estoy falto de agua Para ver el fútbol Ay, qué rico Eladita Es probable que aproveche ya la cobertura Y termine este año con una breve y corta temporada Con a sumar reloaded Y la última de José Madueño ¿Habrá firmas de autógrafos para el estreno? Buena idea Muchachos, tomen nota El próximo viernes En el Mega Plaza Voy a estar firmando autógrafos Yo tengo que... Acabo de organizarlo rápidamente El próximo viernes en el Mega Plaza Vamos a firmar autógrafos Para promocionar el estreno de la película Gracias al amigo José Madueño por la idea No es pelo Ni José Luis tampoco Gracias A toda la cantidad de gente que ahorita está conectada con nosotros El 11 de abril los espero En todas las salas de cine del Perú A ver la película quizá más esperada de este año A su madre La película Muchas gracias